Y hola muy buenas, hoy estamos en un nuevo video de Fortnite y chicos voy a jugar con la skin de menace, con la capa de escarcha, con el tridente aquaman y con el fragwash de vescara a ver si sale una buena partida Vale voy a caer aquí Ahora aquí al barca Tu 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 ru Tu 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 ru Un nivel 185 Pues han metido en la ballesta el cupido, la mejor ballesta de las tres que hay La peor yo diría que sería la de los cazazombis estos Muy bien, le quita 75 y no sé, no me gusta tanto Ahora esta creo que quita 198 o algo así en la cabeza Entonces muy bien, muy bien Me he puesto una capa que me pusiste ayer por los comentarios que me pusiera la capa de los superhéroes o algo así Pero no sé si es esta Es que los superhéroes De Joltara Porque Joltara no tiene capa Ah no, si tiene Si, si, Joltara si tiene pero no la tengo la capa Esta va a costar 400 Ay no me gusta tanto Mira, ahí lo tenemos Ballesta de cupido Ha seducido con ballesta de cupido Si os fijáis en el chat de muerte Hay veces que saldrá Ha seducido o algo así Con la ballesta de cupido No tengo que hacer Que no tengo que hacer ¿Cuántos mini hay? Si hay tres, me he hecho uno Si hay tres Bajando la ladera Bajando la ladera Bajando la ladera Sube, sube, sube Te mato, te mato, te mato Sube, sube, sube No se muere Se muere Se murió El fuegacito de ahí te distrae, ¿no? Espera, espera, espera Quiero ver una cosa ¡Ah! ¡Uy! ¡El fuego! ¡Bien! ¡Ay, no me gusta! ¡A dos ruedas, eh! ¡Están pegando a notar el robelí, eh! ¿Qué? ¡Yup! ¿Me quedó? ¡Todo verde, todo verde, todo verde! Menos el pipo Menos el pico El pipo A partir de ahora el pico se llama pipo Pues me voy a mi camioneta Un gladiador nunca se rinde, ¿no? Vale, creo que se está moviendo, se está moviendo Pica, 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 rápido ¡Cayó! Vale Ahora sí Es que si yo aprieto un botón Escuchad En el bando La camioneta se convierte En nor Esto lo han puesto en robo Que ahora, no sé No va Más lento En agua Va súper bien Y... ¡Ay, ay, ay! Me da cuenta Me da cuenta O sea, lo he visto ¡Wuuh! ¡Guau! Vale Me he echado un mini Y creo que alguien me ha dañado Vale No tengo suficientes materiales Para hacer Pero más o menos Puedo estimar Que por aquí Más o menos Por donde se cae la gente Entonces cuando uno se vaya a caer Diremos ¡Ja, ja, 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 ja! Y entonces los otros tiran ¡Ja, ja, 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 ja! Y nosotros ¡Po, poro, po, po, po! Ah, seis fanos Mira esa la balleta Esa es la balleta de cubido, chavales Esa es la balleta de cubido La balleta de cubido A ver La quiero propas A ver Sí, sí, me he dejado la carga Me he dejado la carga Porque me gusta Me gusta la carga ¡Pim! 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 ¡Pim también! ¡Pim! Y me voy Y me fui Para que vean que yo estaba Vale Esta balleta supuestamente Tiene a ver El dañolita Quita 61 O sea, aquí está bien Le ha bajado un poquillo el daño Pero está bien ¡Mira, mira! ¡Ahí hay otra! Está muy bien Esto se encuentra en el suelo Tiene balas infinitas No tienes que pagar Pues sí Si al fin y al cabo Te sirve como franco Y cuando no tengan balas Entonces Está bien Esto supongo que lo habrán puesto Por San Valentín Eso Hasta ahí llegó O sea Más o menos Si se Que esto Es por eso Pero lo que no entiendo Es cuánto Va a tardar en quitarse Yo Calculo una semana Dos Dos como mucho Vale Vamos a subir a nivel 100 Con esto ¡Subimos a nivel 100, chicos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Nivel 100! ¡Eh! 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 Vale Ya tengo todas las recompensas Del pase Me gusta ¡Vale! ¡Eh! ¿Un ballestazo? Me ha sirvado, ¿eh? Me ha sirvado el casco ¡Oh! Están disparando Un barco tirado aquí ¡Pam! 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 ¡Veis! ¡Está cubido! ¡Enamora! ¿Por dónde pasa? ¡Uy! ¡Toma! ¡Le di un besito! ¡Eh! ¡Otro besito! ¡Otro besito! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Eh! ¿Y ese vive? ¡Eh! Está ahí arriba El otro ¡Eh! ¡Tiene también ballesta! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiego, mola muchísimo! ¡Por qué como que le da un besito! ¡Es como que le da un besito! Y después, como que Lo mato Qué guapo, qué guapo Está chula, está chula Y además es que la bala Mola un montón Está chulísimo Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta Sobre todo para utilizarlo, me gusta Voy a llevar cuatro medkits Vamos a cinco Mini, no he encontrado Mucho, ¿verdad? Así que es verdad que ahí estaba la poti, ¿de acuerdo? Y aquí arriba, aquí arriba Termina en el gladiador En el coliseo Gladiator Es tu momento de brillar Quita uno de vida la estructura O sea que no me importa tanto eso Le tengo que escuchar los disparos Míralo Otro con la balleta cupido Está todo el mundo Utilizando la balleta cupido Eso me gusta La gente Que la gente ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me ha construido? ¿Lo que es la torre? Eso sí Está muerto Vale, vale Vale, me quedan dos ¿Había hecho por aquí una escalerita? ¿Puede ser? ¿Para subir? Sí Toma escalera ¡Qué bonita! ¡Vale! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué no? Vale, me he fallado ahí No voy a... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Una balleta! ¡Uh! ¡Equivo que soy Matrix, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Equivo, eh! Todo lo que he podido Pero le esquivo O sea Podríamos estar... Sí Espera, eso me dio uno Y es que estaba subiendo la pelina Me da cuenta Me da cuenta ¿Etiote? No ¿Podríamos estar Aparte del Gladiador Matrix? ¿Ante una rata de campo? ¡No! Ya se ha pujado en el campo ¡Pu, pu, 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 pu! Ah ¿Qué puedo hacer? ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Cuarto! ¡Woo! Y bueno, chicos Suscribiros al canal Me hagan Y bueno, chicos Suscribiros al canal Y bueno, chicos No perdéis nada Y... ¡Adiós!